Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez Que me pase en mi cuerpo Y no la espera La bendición La esperanza Que alumbra el camino Que mi soledad Una vez Nada más Se entrega el alma Con la pobreza y total Renunciación Y cuando este milagro Realiza El prodigio En el mar Hay campanas de pieza y cantan El corazón El corazón Especial Hay campanas de pieza y cantan En el corazón El corazón El corazón El corazón El corazón El corazón